Hagamos una cosita que también tenemos con nosotros ya a José Antonio Avellano. José Antonio, ¿cómo estás? Hola, Javier, muy buenas. Oye, José, por favor, llevas unos días, dice el hombre, tenemos que hablar de la gente que nos está pasando muy mal en Paiporta, en Valencia, porque ahora como las redes se han cansado del tema de la dana, porque hay que buscar otro tema distinto, pues obviamente ha bajado mucho el nivel de voluntarios. Y además de eso, José, el otro día poníamos unas declaraciones de la ministra, o se veía la ministra, Margarita Robles, que iba a Paiporta encima a pegarle la bronca a los vecinos. Y claro, muchos han quejado que desde que fue Margarita Robles han quitado de en medio a militares para ayudar a limpiar, para que veáis qué nivel de venganza más grande tiene esta gentuza. O sea, si me permites rápidamente, escuchamos a Margarita Robles, cómo habla, con qué cariño, con qué empatía, le habla a los vecinos que lo han perdido todo, ya veréis. Los militares que están trabajando, si te digo que quien tiene que dar los vecinos de los vecinos, que no somos nosotros, han dicho que los padres que llevamos a un sinviario de la gente. Yo no tengo la culpa, no tengo la culpa. ¿Eso quién lo ha dicho? Cuando lo responden alcalde y el recopio. O sea, el alcalde de Periporta ha dicho que el alcalde de Cabo no se le ha pegado. No, 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 que ese es el que va a hacer. Y luego los padres que están detenidos, y después, los que vamos. ¿Eso es el para el desnudo? ¿Eso es el para el desnudo? ¿Eso es el para el desnudo? ¿Aquién es el para el desnudo? Pues vengo, pues vengo, porque tengo 8.000 personas trabajando. No, no, tío. Porque yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, ¿eh? Y ahora, primero es lo público, luego lo privado, y claro, están los chavales, y la mujer dice, ¿pero usted para qué ha venido? Claro. Bueno, pues desde que pasó esto, y fue Margarita Robles, maldito el momento, y además, para hacer la payasa, simplemente para aparecer ahí y que se vea que había ido, porque mira cómo les habla, porque ellos se creen que son los dueños de este puñetero país, pues ha desaparecido parte de los militares, de la policía, de según qué lugares, y como tú me decías estos días, José Antonio, que claro, ha bajado también, ha descendido mucho el nivel de voluntarios. Yo tengo el gusto de haber coincidido tres veces, yo ni soy amigo ni la conozco, vamos, tres veces he coincidido con ella, porque yo cenaba en los 40 o 50 minutos que tenía cuando estaba yo haciendo tirachinas en el deporte en cope, pues cenaba en un sitio yo solito, muchas noches, y ella también cenaba justo enfrente, era enfrente de su casa. ¿Pero quién? Y acabamos saludándonos, de Margarita Robles, y acabamos saludándonos, y me parece una señora, pero es una señora, o sea, cuando esta mujer, esto que tú has puesto, la ves así, tiene que estar de un grado de desquiciado, o sea, que es que eso te marca lo que está ocurriendo allí, y lo que está ocurriendo es una vez más que se demuestra que España es, y te lo he dicho más de una vez, ese país que arranca como un caballo jerezano y que para como un burro manchego, y nos dura dos semanas de reloj, como mucho tres, y son tantos, tantos, tantos los antecedentes. Pero cuidado, una cosa. Es mucha pena, porque volvemos a caer. Pero José, tú me dices, te asumo que eres una señora, no olvides una cosa, es que tú eres José Antonio Avellán, amigo. El problema está ahí, hay 700 garajes sin limpiar, no tienen, las bajantes de los desagües no funcionan, el agua todavía no es potable, o sea, están como el primer día, de verdad. No, no. Han sacado los coches, que los han dejado montonados. Y peor, porque piensa que los edificios, muchos ya han dicho que se tienen que derrumbar, se han de tirar abajo. Eso lo vi en la tele, lo vi en la tele anoche, que decían que, claro, los vecinos le dicen, no, no me lo derrumba usted, porque yo sé que esto significa estar dos años sin casa. Claro. Pero claro, es que hay que derrumbarlo, porque las columnas, digamos que ya esto no se sujeta, ¿no? Sí, señor, por eso digo que encima no puedes, por muy desquiciada que estés, no puedes ir y hablar de esta forma, porque eres la ministra de Defensa, aunque ya me parece una vergüenza que una mujer como ella acepte ser ministra de Defensa cuando ella cree que una escopeta son unos prismáticos. Porque, de verdad, o sea, ese es su nivel. O sea, no tiene ni idea de nada. Pero como aquí el más imbécil acepta el cargo, ministra, ¿cómo ministra? Lo que haga falta. Le hubieran dado lo mismo. Que dicen, vale, vamos a poner en la ruleta de que eres ministra, de defensa, de sanidad, de tal, y hubiera aceptado. Porque son así de sinvergüenzas. Les da lo mismo una cosa que la otra. Seguramente, pero yo lo que sé es que esta gente de Valencia está pasándolas mal y corre el peligro de que todo el mundo se olvide de ellos, de verdad. Y ahora ya no hacen falta gente con escobas, ni con fregonas, ni con cubos. Hará falta que entren ahí 10.000 tíos del mundo de la construcción que lo limpien, que lo salen, que metan todos los aparatos, que cobren. Coño, que no podemos estar en estas cosas ahí por la caridad siempre. Voluntarios que ponen su trabajo, no. Si es que no se trata de poner el trabajo, si es que hay gente que no puede hacer más de lo que hace. Pero no es solo eso. Hay que contratar a empresas las mejores del mundo, que cueste lo que cueste, y que vayan allí y que en un mes aquello quede inmaculado. Es que eso que ves tú y que lo ve cualquier ciudadano español, pero cualquiera que tenga un mínimo de empatía, porque es lo mismo que veíamos cuando ocurrió lo del volcán de La Palma, y es lo mismo que pasó con el terremoto de Lorca. El problema es que tenemos unos políticos que son unos auténticos insensibles, unos auténticos perojetas que van a su dinero y a su beneficio. Porque lo primero que hay que decirle a esta gente es, oigan, tranquilos, estos edificios hay que demolerlos, pero cuidado. ¿Aquí tienen ustedes estos pisos? Porque igual que cuando vienen inmigrantes irregulares y se van a hoteles, aquí tienen ustedes estos pisos. O, miren, no tenemos pisos disponibles, pero tenemos hoteles. Y ustedes se van a ir a estos hoteles de 4 y 5 estrellas, porque igual que cuando vienen a Tenerife o a Canarias, el archipiélago, los envían a hoteles de 4 estrellas a inmigrantes irregulares, ¿qué pasa? Que los españoles, ojo, o residentes en España, de Valencia, son menos. Y digo residentes en España porque es que muchos afectados por la dana no son españoles, son de fuera. Pero para mí como si fueran de aquí mismo. Porque a mí alguien que está aquí asentado en España es un español más. Lo he hecho mil veces. Por tanto, lo normal sería haber dicho esto, pero habéis oído a un solo político decir, aquellos que pierdan la casa, hasta que su casa vuelva a estar y vamos a darnos toda la prisa del mundo en condiciones, ustedes tienen este hotel, que lo paga el Estado español, para que ustedes estén a gusto, ustedes y sus hijos. Claro, José, es que eso es lo que hace una persona que tiene sentimientos. Esto, Javier, es muy fácil. Pues mira, tú coges a empresas que llevan ganando miles y miles de millones, que son constructoras conocidas a nivel mundial. Y te dé un momento. Parad lo que estáis haciendo. Y os quiero un mes entero con 15.000 empleados cada una, allí hasta que esto quede impoluto como la patena, con maquinaria de cinco minutos. Quiero que esto quede limpio. Es la única solución. Esto no se hace con la caridad. Esto no se hace con los voluntarios del domingo. A ver si solo van a ser voluntarios y solo vamos a aportar los particulares. Yo creo que queda claro, es evidente, y lo que dice José Antonio Avellán es de tal nivel de lógica, igual que lo que te digo yo. Oye, no hay dinero cuando vienen inmigrantes irregulares. Muchos yihadistas, está demostrado. Muchos están introducidos por el ISIS, que son células durmientes que vienen para atentar en cualquier momento. Hoteles de cuatro estrellas. Teléfono móvil, la nueva mochila que le dan, ropa limpia. Hombre, no hay para los afectados, pero es que eso de siempre se les llega a la boca a estos sinvergüenzas y luego se olvidan, como pasó con el terremoto de Lorca, que ha sido este año cuando han recibido las ayudas, este año, o con los de La Palma, que aún no las han recibido. Pero en eso... Hay ayudas que son ayudas con interés. Pero no solo eso. A mí me da mucho asco, y ojalá haya alguien que haya salido a la calle, porque quiero que me escuche, que sepan lo que me provocan. Mucho asco, mucha vergüenza. Los que han salido a la calle a protestar, pero solo contra Mazón, y no contra, en cambio, el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Que no digo que no protesten contra Mazón. Contra Mazón también. Y con razón. Pero el volcán de La Palma también fue culpa de Mazón, que no tengan ayudas. ¿El terremoto de Lorca también es culpa de Mazón? ¿Ocurrido hace más de una década? En la zona han notado que los militares han bajado en cuatro o cinco días, como que se están yendo. Claro. Y si se van esto ya se acabó. Pero fíjate qué fácil es comunicar esto. La derecha no sabe. ¿De verdad? ¿Me vais a decir que con la de asesores que tiene Fejo, Mazón y tal, nadie sabe comunicar lo que acabo de decir ahora? Señores que han salido a la calle, pero de esa suerte contra nosotros. Muy bien. ¿Las ayudas para el terremoto de Lorca también es culpa nuestra? ¿El volcán de La Palma, que no tengan ayudas, también es culpa nuestra? Ahora, y ahí, ostras, los desactivas. Pero es que no saben, coño. No saben. Que da mucha rabia. He oído hoy que hay otra manifestación gorda, 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 el sábado. ¿Ves? Si no van a parar. José, si es que les importa una mierda. Que están dirigidos y ellos lo que dicen es, espera, Aldama está cantando la traviata. Tenemos mierda hasta arriba. Eh, nos aferramos a la dana y que todo es culpa de Mazón. Y como no saben comunicar, pero vamos a ver, que Mazón, a la persona que le ofreció dirigir un cargo súper bien remunerado, que es llevar la televisión valenciana, lo ha vendido. Ha ido al resto de diarios diciendo, me ofreció el cargo y le he dicho que no. Y encima no estaba preocupado por lo que estaba pasando. Imaginaos qué vista tiene. Esta gente de derechas para que van aquellos que les venden. Y aquella gente que, ostras, han demostrado, vamos, su fidelidad, sus ideas, su amor por España, a esos los dejan olvidados por completo. Son así. Recuérdame si quieres, si quieres, mañana a estas horas, me llamas y te cuento cómo era, cómo es la derecha con la gente, con los poquitos que han sido fieles a sus principios, a sus ideas. Sí, señor. Los han dejado colgados, colgados como perros, tío, cosa que en eso la izquierda lo hace muy bien. Por eso mismo. Tú y yo lo tienes que tratar bien porque se está mojando el culo por ti. Pues claro. Y esto, para que no se note que eres amigo, no solamente no te ayudan, sino que te putean. No, no. Incluido Ayuso, a la que yo digo, ostras, qué bien, qué tal, qué cual, porque ya me gustaría que fuera Ayuso la que está al frente del PP. Me encantaría como alternativa política, pero Ayuso igual, o sea, es que en cambio de izquierda, de pronto, Broncano, 28 millones. Ahora, la Diputación de Badajoz, donde trabaja el hermano de Pedro Sánchez, 23.000 euros en un pregón, a Broncano. ¿Os acordáis cuando decía la exalcaldesa de Calahorra, por algo es exalcaldesa, que cómo nos podían pagar por ir nosotros a Calahorra a hacer el programa? Que lo petamos. Pero en cambio va broncando hacer un pregón por el que cobra 1.500 euros al minuto. ¿Le habéis oído hablar? ¿A la tripeja esta, la exalcaldesa de Calahorra? Con razón de estar en la oposición. Si es que vamos, no das para más. Venga.